con Géminis. Para ti querido Géminis de marca, fíjate que los Géminis van a andar muy enamorados con mucho amor, no más ojo, si ya tienen alguna persona no busquen otra relación o hay que darse su tiempo en cuestión del amor, muy importante para ti querido Géminis, tu carro es de color plata, carro chico, cuatro puertas, hay que revisar una llanta o algo para que no vayan tener problemas, número de la suerte 5415, color de la suerte azul.